Eso es, atentos que voy a empezar, saca calor, ¿eh? Escuchadme, chicos. ¡Amarillo! Eso, ahora sí. Que cargamos un poquito las piernas, mira. ¡Laranja! Que se escuche fuerte. ¡Amarillo! Eso es. ¡Laranja! ¡Laranja de piernas! ¡Amarillo! Bien. ¡Amarillo! ¡Laranja! Ojo, y el interior, utilísteme en la planta y el interior. Eso, y ahora pisa. Muy bien, fenómeno. Vamos. Izquierda ahora. Bien. Eso es, bien. ¡Vamos, Diego! ¡Buena, Carlos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Cada uno va! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Por la amarilla! Eso es, buena, buena. ¡Vamos, Celso llega! ¡Buena! ¡Vamos, amágale, Miguel! ¡Buena, métela! ¡Métela! ¡Nie! ¡Nie! ¡Gracias!